Este es Homo Amoa, el asteroide que en el 2017 hizo una entrada espectacular en nuestro sistema solar desde el espacio interestelar. Su forma alargada y origen misterioso fascinaron a científicos y soñadores por igual, ofreciendo un atisbo fugaz pero impactante de la vastedad del cosmos y las posibilidades de encuentros interplanetarios. La singularidad de él generó mucha especulación y teorías interesantes. Algunos sugirieron que podría ser una sonda alienígena, aunque esa idea no ha sido respaldada por la evidencia científica. Su llegada, como un susurro fugaz en la noche cósmica, despertó la imaginación y la curiosidad de la humanidad. ¿Qué secretos guardaba en su corazón de roca y hielo? ¿Era acaso un mensajero de civilizaciones distantes? ¿O simplemente un vagabundo solitario de la vastedad estelar? Aunque su paso fue efímero, Oumuamua dejó una huella imborrable en la historia de la exploración espacial, recordándonos la infinita maravilla que aguarda más allá de nuestro pequeño rincón en el universo. Esta animación la realizó la NASA. Muchas gracias por ver este vídeo.